Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Secretaría de Educación y la Dirección Departamental de Educación en Olancho. Te queremos estudiando. Recordemos las medidas de bioseguridad, mascarilla, gel, mantener la distancia y lavado de manos. Continuamos con la Cátedra de Biología Humana para un décimo grado. Les habla la licenciada Katie Jacome, del Instituto José Cecilio del Valle, al de El Guayabito, Municipio de Santa María del Real, Departamento de Olancho. El tema, Mecanismo de la Masticación, Deglusión y Movilidad Esofágica. Mecanismo de la Masticación. La masticación es la primera parte de la función digestiva. Es el proceso mediante el cual trituramos la comida en la cavidad oral. Al introducir en la boca y masticar el alimento, se produce una secreción salival, debida a una acción refleja congénita. La saliva es un fluido orgánico complejo producido por las glándulas salivales en la cavidad bucal e involucrada en la primera fase de la digestión. Durante la masticación, los dientes, los labios, los maxilares y la articulación temporomandibular, las mejillas, la lengua y el paladar duro, este último, en forma pasiva, trabajan de forma coordinada. En el Mecanismo de la Masticación, los dientes forman parte primordial, que son los dientes. Están constituidos de tejidos duros y suaves que ejercen funciones diversas, dependiendo de su posición y características anatómicas. Funciones de los dientes. Los incisivos cortan los alimentos. Los caninos perforan y rasgan los alimentos. Premolares inician el proceso de trituración. Molares trituran y mastican los alimentos y se adaptan a las funciones de los grupos anteriormente citados. En la imagen podemos observar, los dientes de enfrente son los incisivos. Después siguen los caninos premolares y molares. En el Mecanismo de la Masticación hay tres etapas. La etapa de incisión, realizada por el grupo de los triturados incisivos y caninos, que promueven el corte y rasgado de los alimentos, para que estos puedan ser introducidos en la cavidad oral. Etapa de triturado. Realizada por los premolares, que en acción coordinada con la mandíbula, movimientos de abertura y cierre, la lengua y los carrillos, mantienen el alimento reduciéndolo en pedazos menores. Etapa de pulverizado. Realizada por los molares, que transformarán el alimento en porciones cada vez menores. En la imagen podemos observar los grupos de los dientes, incisivos, caninos, premolares y molares. En el Mecanismo de la Masticación también trabajan los labios, que sobre todo en la ingestión de líquidos, presentan una acción particular, debido a su adaptación sobre los bordes, funcionando como un esfíntero de acción voluntaria, evitando que los alimentos, durante el acto masticatorio, sean expulsados de la cavidad bucal. Los huesos maxilares y la articulación temporomandibular, además de tener la capacidad de cerrarse con notable fuerza, los huesos maxilares realizan también movimientos laterales, que ayudan a moler de forma cada vez más fina los alimentos. Las mejillas, que en acción conjunta, con la lengua, reconducen continuamente los trozos más grandes bajo los molares durante los movimientos de abertura y cierre de la boca, recogiendo al mismo tiempo la saliva que humedece el alimento triturado hasta formar una pequeña masa pastosa, denominada bolo alimenticio, a través de las contracciones de músculos específicos, principalmente el buccinador. Continuamos con el mecanismo de la masticación. La lengua, que también ayuda en el proceso, es un órgano extremadamente móvil cuya función proprioceptiva permite reconocer alimentos duros, de sabor desagradable o lesivos a la estructura del tubo digestivo. El paladar duro, contra el cual ciertos alimentos son presionados por la acción de la lengua. El contacto directo entre lengua y paladar duro permite captar la textura del bolo alimenticio, ayudando a su formación en el paladar. En la imagen podemos observar el paladar duro que está en la parte superior de la boca y la lengua. Deglusión. ¿Qué es la deglusión? La deglusión es un proceso complejo, parcialmente voluntario, por medio del cual el alimento, bolo alimenticio, es dirigido de la boca hacia el estómago, pasando por la faringe y el esófago. Involucra también a la deglusión de saliva y secreciones, eliminándolas de la boca y faringe. Función nutritiva, pero a la vez protectora de la vía aérea inferior. En la imagen observamos el proceso de masticación y la deglusión. En la deglusión podemos distinguir tres fases. Fase oral. En la fase oral distinguimos una fase preparatoria en la que se manipula el alimento para obtener la consistencia necesaria para la deglusión y una fase expulsiva en la que el bolo alimenticio es empujado hacia atrás. Aquí observamos el bolo alimenticio en color rojo, siendo expulsado hacia atrás por la lengua. Fase faringea. Se inicia cuando se desencadena el reflejo de glutorio y el paso del bolo por la faringe. La fase faringea la podemos deglosar en los siguientes pasos. Cierre velo faringeo. El velo del paladar se eleva para prevenir la entrada del alimento en la nariz. Cierre laringeo. La vía respiratoria es protegida al descender la epiglotis. Elevación y desplazamiento anterior de la laringe para proteger la tráquer. Peristaltismo faringeo. Relajación del efínter esofágico superior para permitir que el bolo pase de la faringe al esófago. Aquí seguimos observando en esta imagen el bolo alimenticio de color rojo pasando por la faringe. Fase esofágica. El bolo es conducido desde la faringe al estómago a través del esófago. Aquí observamos en la imagen cómo va pasando el bolo alimenticio a través del esófago. Continuamos con la movilidad esofágica. ¿Qué es el esófago? Es un órgano tubular de dirección longitudinal que se extiende desde la faringe hasta el estómago, por lo que es el único órgano digestivo situado en la cavidad torácica. Comienza y termina en dos estructuras esfinterianas, el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, que lo independizan de la faringe del estómago. En la imagen podemos observar el esfínter superior, el esófago, el esfínter inferior y el estómago. Anatomía del esófago. Desde el punto de vista topográfico pueden distinguirse en el cuatro porciones. Una porción superior o cervical que se extiende desde el cartílago cricoides hasta un plano horizontal formado por la horquilla esternal. Una porción media o torácica que desde este mismo plano se prolonga hasta el diafragma. Una porción diafragmática que corresponde al anillo esofágico del diafragma. Una porción inferior o abdominal comprendida entre el diafragma y el estómago. En la imagen podemos observar la porción cervical, la porción torácica que es la más larga, la porción diafragmática y la porción abdominal. Fisiología del esófago. Notilidad esofágica. El esófago es la parte inicial del tubo digestivo y su función es el transporte del bolo alimenticio de la faringe al estómago a través del tórax y evitar el reflujo del mismo. La deglución es un acto complejo en el cual podemos distinguir tres fases. Fase voluntaria u oral consiste en la preparación y propulsión inicial del bolo alimenticio. Se encuentra bajo control neuromuscular voluntario. Normalmente, esta fase dura aproximadamente un segundo. Fase faringea. Involuntaria. Consiste en la propulsión del bolo alimenticio a través de la faringe, asociada al mecanismo de protección de la vía aérea. Fase esofágica. Involuntaria. Consiste en la propulsión del bolo alimenticio a través del esófago, asociada al mecanismo de protección de la vía aérea. Se encuentra bajo control neuromuscular involuntario. Consolidación de saberes. Investigar los siguientes términos. Bolo alimenticio. Fase oral expulsiva. Fase oral preparatoria. Faringe. Laringe. Te queremos estudiando. Gracias. Hasta la próxima.